Si una autoridad del Poder Judicial, un juez, un magistrado, nos ordena detener una obra, vamos a cumplir, vamos a hacerle caso, vamos a respetar a la autoridad. Todavía no sabemos qué efectos tiene, porque esto no se origina realmente por donde va a pasar el tren, que es la promoción del amparo, no son los que podrían resultar afectados o presuntamente afectados, no, son organizaciones, esto tiene tintes políticos, además es legítimo, pero son los que no quieren que hagamos nada, no se detiene la obra porque no hay razón. O sea, cómo procedir un amparo para una obra que se está haciendo, en donde hay una vía de tren desde hace 80 años. No es hacer un trazo nuevo, es el ferrocarril del sureste, vamos a imaginar, que se está modernizando y que se le van a poner rieles porque ya no va a ser el tren de antes, el tren de pasajeros de carga, que se desplazaba a 80 kilómetros por hora, va a ser un tren rápido que se va a desplazar a 160 kilómetros por hora. Eléctrico, eléctrico. Segundo, que no se afecta la selva. Voy a decir algo que es muy lamentable, ya casi no hay selva tropical en el país, se devastó. Eso no lo vieron los ambientalistas. Nada más quedan pequeñas áreas en las zonas arqueológicas, es donde hay selva. Ahora, impulsando todo lo que tiene que ver con mejorar el medio ambiente. Sin embargo, por cuestiones políticas, hay esta oposición. Poco a poco van a ir entendiendo de que de verdad nosotros cuidamos el medio ambiente. Entonces, confirmaría usted que el tren es eléctrico porque se había manejado, que se había adaptado por el diésel. Tiene las dos posibilidades, pero va a ser básicamente eléctrico. El segundo, el primer, no.